Hola, estamos aquí en Andorra y en Andorra podemos ver el Cielo Andorrano, que guapo el Cielo Andorrano. ¡Cielo Andorrano! ¡Cielo Andorrano! ¡Cielo Andorrano! ¡Cielo Andorrano! Podéis ver en Andorra, que se hace mucho gusto, que hay hasta la precurso de San Ignacio Tercero. Por nuestra seguridad, cerrar la puerta. Por nuestra seguridad, asegurarse de cerrar la puerta. ¡Pero nunca la cerramos! Y, más importante, es el parque... Este es el parque de... ¡Qué buen parque! ¡Ese no es este parque! ¡Ah, vale! Este es... ¡Guau, me encanta! ¡Épico, qué buena pared! ¡Lutucci! ¡Nah, nada! Que ha venido la Lolita su mando. ¡No, no! ¡Un móvil negro, que pierda! ¡A eliminara! ¡Nah, ah, ah! ¡Va, va, va, va! ¡Adiós!